Hoy es 15 de octubre, Día Mundial de la Mujer Rural, y también el día en que la Escuela Nacional Sindical premia el concurso Los Trabajos y los Días, y tiene una sección muy significativa para la coyuntura colombiana y para la lucha de la gente campesina por su reconocimiento. Premia Fotografías de la Ruralidad. Y uno, a través de esas imágenes, podía hacer un viaje por esa ruralidad colombiana que se transita en la canoa de los cunas, se transita en la moto campesina, que inclusive los perros aprendieron a viajar en ella por los caminos rurales, por los rieles de la ruralidad. Y también nos muestra esta obra artística que hoy es premiada, el café y el paisaje cultural cafetero tan significativo para soportar la vida en la ruralidad, la vida campesina. Nos muestra también la gente que cultiva las hortalizas, nos muestra el trapiche y toda la tecnología que la gente campesina ha construido alrededor de la panela, esa panela que quisieron patentar y que le pertenece a la gente campesina de Colombia. La manera como la gente ha resistido esta emergencia sanitaria por el COVID-19, desde el autoconfinamiento para salvar la cosecha. Es decir, este concurso tiene una muestra tan significativa de lo que es la vida de 15 millones de colombianos y colombianas que habitan la ruralidad y que hoy reclaman ser reconocidos porque son garantes de la soberanía alimentaria, del derecho que tenemos a la alimentación desde nuestra propia agrobiodiversidad. Colombia tiene una ruralidad y un campesinado diverso, étnico, compuesto por pueblos indígenas, comunidades negras y el campesinado mestizo de zonas andinas, llanuras, páramos y costas que hoy es reconocido en este concurso. Felicitaciones a los artistas fotógrafos y un reconocimiento también a la Escuela Nacional Sindical que hoy exalta la presencia de la ruralidad y en la ruralidad como espacio habitado por la gente campesina en su diversidad.